¡Hola zampones! Hoy vamos a preparar hamburguesas y muffins de salmón y brócoli. Como veréis a continuación, esta es una receta fácil, rápida, deliciosa y súper nutritiva. Para esta receta vamos a necesitar medio kilo de brócoli, medio kilo de salmón fresco, sin espinas y sin piel, dos huevos, sí, sí, estáis viendo uno, pero son dos, una cucharada de albahaca fresca o de eneldo, sal al gusto, pimienta al gusto y aceite de oliva virgen extra. Ponemos agua con sal a hervir, en la que vamos a cocer el brócoli, que cortaremos en arbolitos y si queremos también podemos echar el tronco o desecharlo. Lo cocinaremos durante mínimo 20 minutos para que quede bien blandito. Lavamos el salmón, le quitamos las espinas y la piel. Vamos a cortarlo en trozos pequeños y si queremos obtener una masa más homogénea lo podemos meter en una picadora o en un procesador de alimentos. A mí particularmente me gusta encontrarme trocitos de salmón en las hamburguesas y los muffins. Batimos los dos huevos. Añadimos sal. Pimienta al gusto. La albahaca o el eneldo picados. Lo mezclamos todo muy bien. Añadimos los trocitos de salmón y lo volvemos a mezclar todo muy bien. Por otro lado vamos a triturar el brócoli que ya estará cocido hasta conseguir un puré. Añadimos el puré de brócoli a la mezcla de salmón. Para hacer los muffins engrasaremos un molde para magdalenas y añadiremos dos cucharadas de mezcla en cada uno de los huecos. Lo llevaremos al horno precalentado a 180 grados durante al menos media hora y luego yo le he puesto además 10 minutos de gratinador. Tenemos que comprobar que al pinchar cada muffin por el centro con un palillo este no salga mojado. Mientras los muffins se hornean vamos a preparar las hamburguesas. Añadiremos una taza de avena, ya sea en ocuelas o de harina de avena a nuestra preparación anterior y lo vamos a mezclar todo muy bien. Una vez mezclado lo vamos a dejar reposar durante unos 10 minutos para que la avena absorba la humedad del brócoli. Podemos formar las hamburguesas con la mano o con un molde. Yo lo voy a hacer con la mano. Con esta mezcla nos van a salir unas tres hamburguesas grandes o seis pequeñas aunque en mi caso voy a hacer cuatro pequeñas y una grande. Las cocinaremos en una sartén a fuego medio hasta que veamos que ya se han vuelto doraditas. Esta es la pintaza de nuestras hamburguesas de salmón y brócoli. Y así de ricos y jugosos quedan nuestros muffins de salmón y brócoli. Ambos están súper buenos acompañados de esta salsa de yogur, limón y menta de la que os dejo aquí arriba el enlace. Espero que os haya gustado esta receta con la que podemos hacer dos preparaciones diferentes solamente añadiendo un ingrediente más. Si os ha gustado zampones no olvidéis darle like al vídeo. Si aún no lo habéis hecho suscribiros que es completamente gratis y nos vemos en el próximo vídeo.